Ok, vamos. Ok, señoras y señores, entonces vamos a continuar este fabuloso episodio con el segmento que ustedes han estado esperando muy recientemente es el momento en el que Tycomán cuenta de Lunar 10 de forma cómica. A ver, creo que entendí, al nomás ver las imágenes, que son personajes que tienen un nombre de algún animal en el nombre. Sí, ya habían hecho un 10 en 10 relacionado, ¿cierto? Porque eran animales de colores en cómics. Ah, específicamente de colores. Ajá, porque siempre hay un... ¡Qué buena esa portada que viene! ¡Sí, déjalo a tus animalitos! A los dos cuyos que están ahí. Entonces, ya habíamos acabado de eso, siempre hay un color y un animal. Entonces aquí, el número uno, Silver Sable. No, póngalo por favor en grana. ¿Y qué tal los animales? Es que fíjate que yo hasta el día de hoy averigüé que hay un animal que es un sable. Pero un sable que yo... que no es una espada, un sable. Es como un tejón, ¿no? Es que en español... ¡Qué chistuta, qué chistuta, qué chistuta! Es que en español, sable es una espada. Entonces, en mi mente, toda la vida lo he traducido como una espada. Y es más, y ella no tiene espada. Pero en inglés, un sable es relacionado al tejón o al burón, perdón, o a la comadreja. No, son tejoncitos bebés, vea. No, son sables. Pues sí, pero son bebés, son cachorros. Yo creo que así son. ¡Wow! Pero bueno, cambiamos del cachorro. No es un animal intimidatorio que te va a generar miedo, así se lo vende. ¡Ah, sí, es bien bonito! Pero es de plata, ok. Pero la chava, ¿quién es ese dibujante? Porque es bueno. Sí, es ahí, dice la parte. Sí, pues no reconozco. ¿Siqueira? ¿Siqueira? Siqueira, Smith y Rosenberg. Bueno, esta chica es del país Sincaria, y ella tiene su empresa, que es Silver Sable International, que son mercenarios, y que para el parecer es toda la economía del país. Y cuando la ves, igual que los burones, la mano... ¡Oh! No, mira, yo quiero el derecho o el izquierdo. Pero no está hablando de los burones. El derecho. El derecho. Los empleados. Sí, el derecho. El número dos, Bronze Tiger, o el tigre de bronce. Ahí está, el tigre de bronce. También creo que es que era grande. ¡Ay, qué lindo! ¡No lo puede hacer más chiqueto! ¡Puta, mira, un músculo en la pierna! Tiene sixpacas en los músculos del brazo. No, han picado las abejas y es alérgico. Las abejas asesinas, es que está en la jungla. Se acaba de dar cuenta que es alérgico a la jungla. Es que mire la pierna que tiene más doblada, la derecha. Sí, tiene tres cuatros. No, ¿qué onda, men? Eso es un tumor. Es un hematoma. Se pegó en un árbol, así me de jungla. Bueno, este chavo apareció por primera vez en Richard Dragon Kung Fu Fighter, mayo 1975. Ustedes están burlando de él, pero este es uno de los pocos artistas marciales en la DC que le puede ganar a Batman. Es puro pijazo. Así que va a venir por... Pues sí, con esos tumores. Se acaba viendo Batman. ¿Qué te pasó ahí, carajo? Entonces él... La verdad que le pega y gran bomba de pus que sale. Es todo aguadito, como gelatinoso. Le digo. Está en ganas de puyar la suerte. A ver si se mueve. Parece memory foam. Ahí se queda. Se queda la impresión de la mano. Yo queriendo buscar imágenes... Al menos ya estás mejorando en la resolución. Sí, hoy sí, ya no son de dos cincuenta por dos cincuenta. Bueno, el número tres, Red Wolf, que es un héroe de la Marvel, que realmente es una serie de héroes de la Marvel. Ha habido varios personajes que han tenido esta identidad. Sí, les da pena ese traje después de la primera vez. No, veas que está chido. Todos son nativos americanos. O sea, por lo menos comparado con los... Hay peores, hay peores. La cosa es que... Deja a ver. El primero es un... Que se llamaba Wild Run. Que era el Red Wolf del siglo XIX. De ahí está uno que se llamaba Johnny Wakely. Que era un hombre Cheyenne. Que había sido adoptado por gente caucásica. Pero que también adoptó esa identidad. Después había un chemaco que se llamaba Thomas Thunderhead. Que fue Red Wolf en los setentas. Y después William Taltree, que fue el primer Red Wolf que se vio en cómics. Todos los demás han sido como que... Retrocontinuidad, prehistoria. Que te he encontrado en varias historias donde... Ah, el legado de Red Wolf. Tuvo su propio cómic en los setentas. O sea, realmente fue lo suficientemente importante para tener. Hola. Ok. El número cuatro, Black Bat. Que es la Cassandra Cain. La que por un tiempo fue Batichica. Pero después volvió... Hubo una Batichica por ahí. No fue Oracle, sino que fue otra. Stephanie, no sé. Brown. Ajá, Brown. Es que hoy es spoiler. Ajá. Entonces, dejó de ser Batichica. Y se empezó a llamar Black Bat. Después cambió otra vez y se empezó a llamar Orphan. Ajá. Es un nombre feo, realmente. Es el que me... El último que recuerdo. La cosa es que esta es una hija de Lady Shiva y un asesino llamado David Cain, que la crió... No le dirigía la palabra para nada. O sea, la crió sin comunicación verbal para condicionarla a que ella viera y pudiera analizar naturalmente movimiento corporal de la gente. Entonces, medio... O sea, cuando medio haces así, tira un golpe de este lado. Entonces, te puede interpretar súper bien. No fue hasta mucho después que conocí a Batman y a que le fueron enseñando a hablar. Pues, porque ella no podía ni hablar. O sea, que ella no les podía decir, ¡qué grandes me han dejado este cinturón! Vea, ahí está durmiendo un... Alguien en el chat. Así que, sean entretenidos. El número cinco, Scarlet Spider o la Araña Escarlata. Yo soy de los pocos, de los pocos que ese traje me gusta. Opinión no popular, ¿verdad? Sí, de que te guste el traje, que es una... Es un hoodie, un hoodie desmangado, para más o menos de él. Esa sí es noventa, ¿verdad? Pero a mí me llega. Y el traje es como de Spider-Man, pero sin todo el webbing, así, sin todas las telarañas abajo. El leotardo rojo. Es que ese es un traje que yo lo veo que sí es... Sí creo que alguien lo haya hecho en su casa. Y se le ven los lanzas de la araña fuera de... Fíjate, parece el traje de Tom Holland, antes que se lo hiciera. Ah, un poco, sí. Sí, un poquito. Este lo usó Ben Reilly, el clon de Spider-Man. Y por un tiempo la identidad de Scarlet Spider la usó Kane, que es otro de los clones de Spider-Man. Que eventualmente tuvo su propia serie. Y él lo usaba, cuando Ben Reilly estaba muerto, por un tiempo. A ver... Sí, más que nada. Ahorita anda vivo este Ben Reilly. Ha muerto un montón de veces, pero ahí sigue. Bueno, el número seis. Golden Eagle, o el águila dorada del ADC. Este es un superhéroe con relación a Hawkman. Pre-crisis, era un huérfano llamado Charlie Parker. Que vivía en un orfanato y era fanaticazo de Hawkman. Todos los odian en el orfanato. Sí, y mira. Todos eran Batman, Batman, Batman. ¡Hawkman! ¡Ay, debe de tecular otra vez con su miedo! Hasta que una vez una luz extraña lo envolvió así en su regazo. Y de repente, él tenía un traje de Hawkman. Y le dijo, te vas a tener que rasurar las axilas. Entonces, el tipo este fue un villano que tenía poderes de reordenar la materia, que por accidente le dio ese poder. Pero se revirtió. Post-crisis, salió otra vez Charlie Parker, pero tenía otro origen. Que al final, era un protegido de Carter Hall, de Hawkman. Que Hawkman le consigue un traje de batalla tanagariano. O sea, era un humano, supuestamente. Pero después, hacen reto con dinamia y se revela que sí es de Tanagar. El papá es de Tanagar. El papá. Es medio humano. Deja ver, el número 7. Blue Falcon. Ahí está, mira. Este es un crossover que hicieron... Es como tres, claro. Bueno, pero uno... Solo uno es azul y solo uno es Falcon. Sí, nosotros... Una gran F en la que... No, pero no está acompañado por dinamita. ¿Y hay nada? ¿Ah? ¿Dinamita? Original. Ese da miedo. Pondelo en grande, veámoslo bien. Agranda la imagen. Es grande. Está con otro canis. Ah, está. Muy musculoso el dinamita. Sí, se ve competente. La experiencia de su caricatura. No, pero el dinamita de esta última caricatura descubrió. Era bien chivo. Era más efectivo que el Blue Falcon. Sí, el Blue Falcon. Ninguna de las dos. Pero en esa era el hijo del Blue Falcon, algo así que era el heredero del... La onda es que este, su identidad secreta era el millonario Radley Crown, que nunca se le dio origen cómo se hizo Blue Falcon, cómo hizo dinamita, sino que aparece y ya está. Y es también androide el chocho. Es androide. Sí, pero se ve bien. No sabía que ya era... Ya estaba en canon de DC. No. ¿Te acuerdas que hubieron varios crossovers de... No, no, ahí está, DC y gana barbero. De... Elmer Foddy. Ah, sí, sí. Y... ¿Cómo se llama? Y Bugs Bunny. O sea, son propiedades de Warner, pero no en la continuidad. Son especiales. Bueno, número ocho, el tigre blanco, White Tiger. Ay, ya le salió. Ya, ya, ya llevo dos para la portada. Ya llevo dos. Eh, ya, ya lo hemos mencionado varias veces. Mira. También hicimos una reseña porque... No me gusta cómo puso la boca. Reseñar así los dientes para decir que estás enojada. Que es tigre. No, que está tirando un pedido. Sí, fíjate, da la impresión que tiene problemas de hemorroides. Donde es que este fue creado, el original fue creado por George Pérez, es un héroe latino, que se transformaba en el tigre blanco por el poder de unos amuletos de Jade. Eh, después el segundo... Espérate, espérate, espérate. ¿Quiere decir que ella, con su leotardo blanco, se transformaba en el que está atrás? No. No, no. Hay varios personajes que han tomado la identidad de White Tiger. Ah. El original es ese que está ahí como el papá de Simba. Mufasa ahí, diciéndole, sí, todos son vergonados. Fui yo, fui yo. Y después han habido otros, pero ahorita las últimas dos han sido de la familia del original, que se llamaba Héctor Ayala. Uno fue, ¿cómo se llama? Ángela del Toro, que era la sobrina de Héctor Ayala. Pero no se transforma en nada. Más poderosa, más rápida. Sí, pero bueno y buen arte. Buena trama han de tener esos cómics. Número nueve, el escarabajo escarlata. Que, mira, en esta lista me enfoqué más en héroes que eran color y animal. Este es un villano, un villano de Ant-Man, que salió por primera vez en Tales of Astonish. Pero es ese grande que está ahí. Que es un literal escarabajo escarlata. O sea. Que por irradiación, o sea, es una irradiación rara. Es una irradiación que la irradiación te da poder. En los sesenta. Te caía irradiación y te daba poder. Es como que en Smallville todo era el meteorito. Ah, puto. Entonces en esta le cayó irradiación y se hizo consciente. Adquirió conciencia. Y él logró robarle a Ant-Man una de las partículas PIM para hacerse gigante. Entonces él tenía el poder de controlar a otros insectos, al igual que Ant-Man con sus hormigas. Pero él sí era todos los insectos. Entonces iba a conquistar el mundo, pero el único que lo podía detener era Ant-Man. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Después de eso ha tenido otras apariciones, varias. Pero siempre en cómics como de parodia, de chistes. O sea, no lo han tomado en serio. Nadie me respeta. Y le cae la demanda. El Scarlet Bill contra Starro, debería ser. Ok, next. A ver, y el número 10. Ogon Bat. O el murciélago dorado, literalmente. Ogon Bat. Que yo no me acordaba que era dorado, porque como lo veía en blanco y negro. Y como se le ve, murciélaguisimo en todos sus aspectos físicos. Sí, sí, sí. Es una calavera dorada, realmente. Y fíjate que yo me recuerdo de él. Porque aquí... Ahorita... Estamos hablando de fantasmagórico, ¿verdad? Sí, fantasmagórico. Porque cuando yo... Yo me acuerdo que yo lo veía. Aquí en Latinoamérica se llamaba así el fantasmagórico. Y yo me acuerdo que era un esqueleto. Sí, sí. O sea, ahí lo veo con cuerpecito. Y en la imagen... Fíjate que yo me fui un poco de espaldas en la imagen que está en la esquina derecha de arriba. Ajá. Porque la onda esa que tiene en el estómago, cuando veía se iba a decir, guaputa, está erecto el bicho. Eh, guaputa, bien dotado. Palo mudo. Bueno. La cosa es que este tiene bastante buen caso para ser declarado el superhéroe más antiguo del mundo. Porque este salió en 1930. Ni siquiera existía el anime ni el manga, sino que él salió en una cosa que se llama Kamishibai. Que es un como show callejero así, donde la Mara monta su escenario, pone sus imágenes y ahí está un cuentacuentos dando la historia. Eventualmente lo adoptaron a manga, anime, televisión y todo eso. Pero fue creado en 1930. Como nueve años antes que Superman y Batman. Así que ahí está. Lo puse de último por histórico. Yo me acuerdo que yo salía corriendo del colegio para llegar a tiempo de ver. Mira, él se enseguida a estar orgasmizando ahorita porque creo que tenía los episodios grabados o algo así cuando existían los VHs, pero ya los tenía. Él de alguna manera los dibujaba. Bueno.